Esta mañana fue inaugurado el primer seminario Paradigmas en la Formación del Siglo XXI que reúne expertos, investigadores y expositores de nueve países quienes abordarán temas como las competencias, profesionalización y alternativas de la educación en el siglo XXI. Este seminario tendrá la duración de tres días y reúne al menos de 300 profesionales de la educación de los países de España, Canadá, Argentina, México, Perú, entre otros países quienes compartirán experiencias acerca de la formación alternativa, modelos educativos, ventajas y desafíos en la educación en plena edad digital. En este caso el factor más importante sigue siendo el profesor de manera que estamos enfocando principalmente nuestras intenciones a mejorar la formación de él. ¿En qué sentido? Tener un nivel de formación primero a nivel intermedio con un profesorado una carrera técnica que le estamos dando a los profesores en servicio pero luego de esa carrera técnica una licenciatura y esperaríamos posteriormente llevar a niveles de posgrado este tipo de formación. En la medida que tenemos profesionales bien preparados, los demás elementos pueden ir acomodándose. Este es un esfuerzo enorme que estamos haciendo, dijo Óscar Hugo López, titular de la cartera educativa. De nada sirve que al sistema educativo estemos formando a los profesores en servicio a nivel de licenciatura si los que están egresando del nivel medio están egresando con un nivel muy bajo. Entonces la idea es que todo esto vaya en concordancia, de manera que los profesores que están estudiando en el nivel medio con interés de graduarse de profesores tendrán que entrar a la universidad y estudiar en la universidad tres años. A eso le llamamos formación inicial docente. El director de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, FPEM, Danilo López, dijo La escuela imparte profesorados en matemática, físico-química, literatura, economía, informática y computación entre otras cátedras. El año pasado se graduaron 250 profesores y 150 maestros como licenciados docentes. El año pasado iniciamos la capacitación con 250 personas y hoy nos están asistiendo 350. El año pasado solo tuvimos del programa PADEP y de los programas que tiene el Ministerio de Educación, de Educación Extraescolar, aquellos programas a distancia que se llevan del PADEP. Alrededor de 5.200 docentes quienes el día de mañana se les estará haciendo la entrega de su título. Esa es la quinta corte de docentes. Más o menos llevamos 25.000 o 30.000 docentes graduados en el programa PADEP. Además el director de FPEM expresó que por medio de la carrera de productividad y desarrollo del año pasado se graduaron 22 alumnas como profesionales de la educación para el hogar. Para DCA TV informó Noé Pérez.